Ay amiga, pero está muy bonita. Ay amiga, pero así está muy caro. Ay, yo igual me la voy a comprar. Bueno, pero te la compras blanca. Puede ser. O puede ser esta. Sí, cómprate, está muy bonita. ¿Qué te pasa? Yo creo que nos están siguiendo. Ay, ya vas a comenzar. Camina, camina. ¿Escuchaste? Yo creo que sí nos están siguiendo. Yo te dije. Llama al 911. Ya lo estoy llamando. Camina, camina. Aléjate, estoy llamando a la policía. Ya vienen en camino. Voy a llamar a la policía. Amiga. No te cansas.